No es esperar a que pase la torneña, sino es aprender a bailar bajo la lluvia. ¡Uy, que lindo! ¿Se ha bailado bajo la lluvia? Yo he bailado esta, ¿se la doy? Bueno, esta se la vamos a regalar a Estevita, mi director de hoy, porque ha hecho un trabajo así. ¿Me permite? Hágame por favor, Beto. Sí. Vaya, primero le deja esta Jano Esteban. Sí. Come, llévesela, Esteban. Cinco tejillas, ¿verdad? Y después se va a dar una vuelta al Parque Central. Y viene después y me dicen cómo está el ambiente. Bueno, está bien. No es cinco tejillas, ni qué nada. Vamos con un grupazo que lo tienen nuestras compañeritas de hoy. ¡Qué lindas ellas! Yo las amo.